De corazón a corazón ¿Cómo está tu manejo de la ira? ¿Has tenido problemas últimamente? Hoy te propongo un breve test que te va a dar una idea de cómo está tu nivel de ira y de enojo. Busca papel y lápiz. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. El test lo propone el doctor en Psicología, Julián Melgoza, y consiste en 10 preguntas que se responden con un sí o con un no. No pienses demasiado en las respuestas. Simplemente escucha con atención y anota sí o no. Primero, ¿te resulta difícil olvidar las cosas que otros te han hecho? Segundo, ¿cuando no estás de acuerdo con tus amigos, terminás discutiendo acaloradamente? Tercero, ¿cuando pensás en alguien con quien tenés enemistad, ¿sentís tensión en el estómago y tu corazón late más fuerte? Cuarto, ¿te irritás mucho cuando tenés que esperar en una fila? Quinto, ¿te enfurecés con vos mismo o con vos misma cuando no podés controlar tus emociones? Sexto, ¿te molestás mucho cuando los demás no son puntuales o no hacen las cosas de acuerdo a tus expectativas? Séptimo, ¿tenés tendencia a no recordar nada de lo que dijiste cuando estuviste enojado? Octavo, ¿observás que tu mal genio ha afectado tus relaciones? Noveno, ¿después de enojarte, sentís un fuerte deseo de comer, fumar o beber alcohol como compensación o para tranquilizarte? Décimo, ¿alguna vez te enfureciste a punto tal de golpear a alguien o a algún objeto? Bien, hasta aquí las preguntas. Ahora, ¿cuántos sí tenés en tus respuestas? Si tenés más de 8, el Dr. Melgoza dice, busque ayuda lo antes posible para poder controlar su ira. Sus relaciones personales, familiares y de trabajo están en grave peligro. Si tenés entre 4 y 7 síes, Melgoza señala, es una advertencia de que está cerca del peligro. Trate de desarrollar la paciencia y la tolerancia y podrá convivir mejor con los demás. Mantén en la calma y aprender a conseguir lo que desea con buenos modales. Y si tenés 3 o menos síes, dice Melgoza, usted está en una posición adecuada para enfrentar la ira y el odio. Pero siga así, está en el camino de la salud. Si quisieras leer el libro en el cual el Dr. Melgoza presenta este y otros temas sobre salud emocional y espiritual, podés solicitarlo gratuitamente a nuestro programa. Es una breve obra titulada El Poder de la Esperanza. Con gusto te lo enviaremos. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro El Poder de la Esperanza es un obsequio de Una Luz en el Camino pensando en tu bienestar emocional y espiritual. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.